Si sientes que por el fuego tú estás pasando El creador te está moldeando Ya tú estás por acabarse, la presión se siente Yo no sé tú pero lo veo en el ambiente Que no se pierda ni tu fe ni tu pasión Pero la pregunta es si va a aguantar la presión Presión, el mundo quiere ponernos más presión Quiere que se congele nuestro corazón Tú eres más que ganador, así que no te dejes meter presión Presión, el mundo quiere meternos más presión Quiere que se congele nuestro corazón Tú eres más que ganador, así que no te dejes meter presión Esto no es como los tiempos de antes Ahora hay que meterle y ser más valiente El mundo hoy te quiere ignorante Pero con mi Dios yo sigo pa'l frente Y no son, y no son manía mía El reloj va mil por hora, los meses parecen días Hace años nos decían que Jesús vendría Y que por nosotros Jesús volvería Pero hoy manda el miedo y la confusión Le crees más a la prensa que lo que dijo Dios Sacarle polvo a la Biblia Y por la inacción sea un violento Y no dejes que te metas más presión Presión, el mundo quiere ponernos más presión Quiere que se congele nuestro corazón Tú eres más que ganador, así que no te dejes meter presión Presión, el mundo quiere meternos más presión Quiere que se congele nuestro corazón Tú eres más que ganador, así que no te dejes meter presión ¿Se siente la presión? Pues claro que se siente Pero antes esto no me voy a quedar silente Quieren que me duerma como el camarón en la corriente Pero hoy presiono la presión para ante ella ser prudente Yo conozco mis principios y valores Por eso oro todos los días pa' que esto mejore No me la voy a dejar montar de todos estos opresores Mejor que aguanten estos supuestos historiadores Porque traje refuerzo al rey del universo El único que puede rescatarla al inconverso Me junté con Manny Nico así que escúchate este beso Rompemos lo que se levante junto a todos los perversos Así que rompe, con lo malo rompe Que me junte al jibarito pa' traer reggaeton ondell Así que rompe, dale manny, rompe señoras y señores Pa' un este y manny monte Presión, el mundo quiere poner nomás presión Quieren que se congele nuestro corazón Tú eres más que ganador, así que no te dejes meter presión Presión, el mundo quiere meter nomás presión Quieren que se congele nuestro corazón Tú eres más que ganador, así que no te dejes meter presión Si sientes que por el fuego tú estás pasando El creador te está moldeando Y es que hay que estar bien despistado Para no sentir la presión que el mundo está ejerciendo hoy en día No dejes que te engañen Siempre con la verdad Cristo Jesús No dejes meter la presión Manny monte Yo Pa' un esto Soprano Nico M Solo reggaeton No dejes que te engañen 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 No dejes que te engañen